Compañeras y compañeros diputados, público en general que nos acompaña y a los que nos siguen a través de la red. Es satisfactorio observar que compañeros diputados, como el caso del compañero Pereira, preocupado por la situación de la laguna de Bacalar y por la forma en que día a día este municipio se va, y cabecera municipal, se va poblando y turísticamente va creciendo de manera vertiginosa. Es muy importante cuidar la laguna. En ocasiones anteriores he presentado también la iniciativa para la veda del caracol chivita, así como también para que se regulen las lanchas que transitan en la laguna de Bacalar. Hoy es muy importante, y yo me sumo a esta propuesta que hace mi amigo Pereira, preocupado por la situación del alcantarillado, que de verdad hace falta, es muy importante, sobre todo en el área costera de Bacalar, que antes era nada más para descanso de las personas que eran dueños de Tokio, o que son dueños de toda esa parte, que hoy se han convertido en hostales, en sitios de hospedaje, y que, pues lo que ellos tenían como baños, que quizás era una fosa séptica, o era un rotoplace enterrado, el número de personas que hoy habitan estas casas rebasa indiscutiblemente la capacidad para lo que estaba hecho. Y hoy se necesita que se le dé más vigilancia, como se manifiesta, por parte de las autoridades correspondientes, tanto del gobierno del Estado como del municipio de Bacalar, para poder proteger y cuidar más todavía la laguna de Bacalar, que como hemos dicho en muchas ocasiones, es hasta ahora la gallina de los huevos de oro, es la que da miles, perdón, no podemos decir miles, pero sí cientos todavía de empleos en Bacalar, porque día a día se siguen construyendo hoteles, y seguimos recibiendo la visita de miles de personas que vienen precisamente atraídos por la belleza de la laguna de Bacalar, y que si no la cuidamos, pues dentro de poco va a ser preocupante ver cómo cada día se vaya deteriorando, y que no se haga nada por ella. Agradecido con la propuesta, compañero Pereira, yo me sumo a ella, y todo lo que tenga que ver por la protección de la belleza de la laguna de Bacalar. Muchas gracias, es cuanto.